Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío A que destruya la incertidumbre que estoy pasando Desde la nieve cruz de los años mi cuerpo entría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la olor a que no me goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la olor a que no me goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Eso lo bailábamos cuando la tumba se iba a acabar en una batocina Que ritmo Que a besos yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la olor a que no me goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante a rayar el día Y que mi niño perdure siempre a llegar la noche Y cuando venga la olor a que no me goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía ¡Ajá! ¡Ey no! ¡Ahí no! ¡Ese corito! ¡Ey no! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!